El sistema digestivo Las funciones del sistema digestivo El sistema digestivo tiene tres funciones principales. Ingerir los alimentos, desdoblarlos para que los nutrientes puedan ser absorbidos y eliminar lo que no se puede digerir. Ingestión La digestión mecánica es la masticación de alimentos para romperlos y convertirlos en trozos más pequeños. También incluye la acción de los músculos lisos del estómago y el intestino delgado que se encargan de mezclar los alimentos. Una vez que se haya iniciado la digestión mecánica, una enzima digestiva en la saliva comienza a desdoblar los carbohidratos. La digestión química es la acción de las enzimas para desintegrar grandes moléculas en pequeñas moléculas que pueden ser absorbidas por las células. La amilasa, una enzima que se encuentra en la saliva, inicia el proceso de digestión química al desintegrar los almidones en azúcares. El esófago Cuando la lengua empuja la comida masticada hacia el fondo de la cavidad bucal, estimula el reflejo de tragar. Los movimientos de la lengua fuerzan el alimento para que lleguen a la parte superior del esófago. El esófago es un tubo muscular que conecta la faringe, o garganta, con el estómago. La pared del esófago está cubierta con músculos lisos que se contraen rítmicamente para mover el alimento a través del sistema digestivo en un proceso llamado peristaltismo. Los movimientos peristálticos continúan por todo el tracto digestivo. Incluso si una persona estuviera de cabeza, el alimento sería transportado hacia el estómago. Cuando una persona traga, una pequeña placa de cartílago, llamada epiglotis, cubre la entrada a la tráquea. Si esta no es cubierta, el alimento puede entrar en la tráquea y causar que la persona se ahogue. Cuando esto sucede, el cuerpo responde iniciando un reflejo de tos, para expulsar el alimento e impedir que entre a los pulmones. El estómago Cuando el alimento sale del esófago, atraviesa un músculo circular llamado esfínter y llega al estómago. El esfínter entre el esófago y el estómago es el esfínter cardíaco. Las paredes del estómago están compuestas por tres capas superpuestas de músculo riso involucradas en la digestión mecánica. Estos músculos, al contraerse, ayudan a desdoblar aún más los alimentos y los mezclan con las secreciones de las glándulas que revisten las paredes internas del estómago. Las glándulas estomacales, llamadas glándulas gástricas, secretan una solución ácida, que reduce el pH en el estómago a un valor cercano a 2. Si el esfínter de la porción superior del estómago no cierra bien y permite una filtración, este ácido puede entrar al esófago y causar lo que se conoce como acidez. La acidez del estómago es favorable para la acción de la pexina, una enzima que participa en el proceso de digestión química de las proteínas. Las células que recubren el interior del estómago secretan una mucosidad que evita que la pexina y la acidez dañen las paredes del estómago. Aunque la mayoría de la absorción ocurre en el intestino delgado, algunas sustancias como el alcohol y la aspirina son absorbidas por células que recubren el estómago. Cuando la cavidad del estómago está vacía, tiene una capacidad aproximada de 50 mililitros, pero cuando está llena se puede expandir y alcanzar una capacidad de 2 a 4 litros. Las paredes musculares del estómago se contraen y empujan el alimento por el tracto digestivo. La consistencia del alimento se parece a una sopa de tomate cuando pasa por el esfínter pilórico, en la parte inferior del estómago, hacia el intestino delgado. Una vez los alimentos salen del estómago, pasan a llamarse quimo. Es importante saber que el quimo se forma por los movimientos de contracción que poseen las paredes musculares del estómago, y por la acción proteolítica de la pexina y del ácido clorhídrico. El intestino delgado El intestino delgado mide cerca de 7 metros de longitud y es la parte más larga del tracto digestivo. Se le llama delgado porque tiene un diámetro de 2.5 centímetros, en comparación con 6.5 centímetros de diámetro que tiene el intestino grueso. Los músculos lisos de las paredes del intestino delgado continúan el proceso de digestión mecánica y siguen empujando el alimento por el tracto digestivo por peristaltismo. La terminación de la digestión química en el intestino delgado depende de tres órganos accesorios, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. El páncreas cumple dos funciones principales, la producción de enzimas que digiere carbohidratos, proteínas y grasas y la producción de hormonas. El páncreas secreta un fluido alcalino que aumenta el pH en el intestino delgado hasta alcanzar un valor ligeramente mayor que 7, para crear un ambiente favorable para la acción de las enzimas intestinales. El hígado es el órgano interno más grande del cuerpo y produce la bilis, una sustancia que ayuda a disolver las grasas. Cada día se produce cerca de un litro de bilis. El exceso de esta sustancia se almacena en la vesícula biliar y es liberada en el intestino delgado cuando es necesaria. La digestión química ha finalizado y la mayoría de los nutrientes de los alimentos han sido absorbidos del intestino delgado hacia el torrente sanguíneo, a través de estructuras alargadas llamadas vellosidades, que aumentan el área de superficie del intestino delgado, la cual equivale aproximadamente a la misma superficie que una cancha de tenis. El intestino grueso Es la porción final del tracto digestivo. Mide 1.5 metros de largo e incluye el colon, el recto y una pequeña extensión con forma de saco llamada apéndice. El apéndice no tiene una función conocida, pero se puede inflamar y causar apendicitis. Si se inflama, es muy probable que el apéndice tenga que ser extraído quirúrgicamente. Algunos tipos de bacterias habitan normalmente en el colon, estas bacterias producen vitamina K y algunas vitaminas B que luego el cuerpo puede utilizar. Una función primaria del colon es absorber el agua del quimo. Los materiales no digeribles entonces se vuelven más sólidos y se denominan heces. El peristaltismo continúan moviendo las heces hacia el recto, causando que las paredes del recto se ensanchen. Esto inicia un reflejo que causa que el esfínter muscular final se relaje y las heces sean eliminadas del cuerpo a través del ano.